¿Qué es el Centro Educativo? 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 En muchos casos, nuestro alumnado viene de la educación ordinaria, esa gráfica que han mostrado antes, como comenzaba un 90% de escolarización en educación infantil y terminaba en un 25%, en muchos casos son chicos que, una vez que comienzan esta carrera educativa dentro de la educación ordinaria, por distintos motivos, insisto, pues terminan viniendo a educación especial, donde comenzamos a trabajar con ellos. Y también tenemos muchos alumnos que se benefician de estas modalidades educativas, que son más abiertas, que son más flexibles, proyectos de inclusión en centros ordinarios, proyectos de modalidades combinadas, proyectos de aulas estables, que se van a beneficiar de toda esta oferta teniendo a la vez una atención especializada y más centrada en los apoyos que pueden llegar a necesitar. Nuestra realidad también son nuestros objetivos. Dentro de la federación estamos cuatro centros de educación especial y cada uno tiene su proyecto educativo, cada uno tiene su proyecto curricular, pero todos compartimos unos objetivos comunes. Por un lado, intentar que la persona alcance los máximos niveles de autonomía y esto lo hacemos mediante la provisión de apoyos, no solamente a ellos, sino también a su entorno. Intentamos, en cierto modo, ser centro de recursos. Tenemos pocos alumnos y esto nos permite tener un trabajo muy directo con las familias. Entonces, podemos asesorar, podemos apoyar, podemos elaborar material, no solamente para la familia, sino para la familia, para el club de ocio, para el campamento de verano. Damos pautas, elaboramos apoyos visuales, enseñamos a usar un comunicador. Hacemos una función también de transmitir esos apoyos a muchos otros entornos, precisamente para facilitar la inclusión social de nuestros alumnos en otros contextos que son cercanos a su vida. Nuestra máxima, este objetivo, el segundo, lo tendría que haber puesto el primero, es siempre lograr la máxima calidad de vida de la persona, tanto la presente, que pueda disfrutar de lo que hace, que pueda disfrutar de los recursos, que pueda acceder a todo lo que está en su entorno, como la futura. Vamos a preparar a la persona para el final de la etapa educativa, vamos a preparar a la persona para la vida y vamos a intentar plantearnos qué queremos, qué quiere la persona, qué quiere su familia, cuáles son esos objetivos y vamos a ir poniendo todos los apoyos para ayudarles a lograrlo. Y el tercer objetivo es formar, siempre formar, somos educadores, trabajamos en educación, formar personas que tengan todas las herramientas que les ayuden a desenvolverse en distintos ámbitos de la vida. Nuestro alumnado en muchas ocasiones necesita que hagamos explícito lo implícito, esto es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero es cierto que lo que muchos otros niños aprenden de forma natural y espontánea, en el caso de nuestros alumnos, vamos a tener que enseñarlo. Y eso incluye no solamente aprendizajes académicos, sino también aprendizajes para otros ámbitos de desarrollo en la vida, ámbitos como la autonomía personal, como la comunicación, como las relaciones sociales, otros aspectos que son muy importantes trabajar y que no los dejamos en el olvido. Voy a pasar brevemente las siguientes diapositivas porque sé que vamos un poquito apurados de tiempo, pero simplemente había hecho una pequeña comparativa entre los recursos de la escuela ordinaria y los recursos de la escuela oficial, un poco apoyando todo lo que han dicho los compañeros de que esta falta de recursos también se refleja en lo que es la educación inclusiva y el cómo podemos incluir a los alumnos y mejorar su participación. Mientras que en la escuela ordinaria las aulas cuentan con un tutor no especializado, los especialistas de las escuelas especiales siempre tienen una titulación y unos estudios, una preparación adecuada en pedagogía terapéutica en distintos ámbitos. En la escuela ordinaria tenemos apoyos puntuales de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, mientras que en la especial suelen ser de audición y lenguaje, la pedagogía terapéutica ya está incluida dentro de las aulas y la fisioterapia variable en función de las necesidades, más en el caso de chicos con una necesidad a nivel motórico que en personas con TEA, pero también en ocasiones puede ser necesaria. Los auxiliares en la escuela ordinaria son compartidos, aquí hablo de personal auxiliar en general, mientras que en la escuela especial tenemos un mayor número de apoyos y también tenemos siempre la presencia de un psicólogo o pedagogo especializado que se encarga del seguimiento y del trabajo también con las familias, mientras que la escuela ordinaria depende más de orientadores externos o de departamentos de orientación internos, ya estamos hablando ya de secundaria y bachillerato. En cuanto a los recursos, las ratios evidentemente son muy diferentes, es o era, ya prefiero hablar casi en pasado, de 1,25 en la escuela ordinaria, esto va subiendo y va, por lo tanto, en detrimento también de la atención que se presta a los alumnos con más necesidad de apoyo, mientras que en la escuela especial la ratio es de 1 por 3,5 alumnos, lo que nos permite una atención muy individualizada y un trabajo muy cercano con las familias, que es algo que siempre tenemos muy presente, ya que intentamos abordar la educación de una forma integral y global y teniendo en cuenta todos los elementos. La escuela ordinaria cuenta con una gran ventaja de la que nosotros nos carecemos, que son los entornos amplios y los contextos naturales. Nuestros contextos de participación son mucho más reducidos, por eso que siempre tratamos de ampliar y siempre tratamos de llegar un poco más lejos. El personal de apoyo de la escuela ordinaria está especializado, efectivamente, sin embargo, nosotros tenemos especialización de todo el personal y mientras que la escuela ordinaria se hacen adaptaciones curriculares de un currículum general, nosotros hacemos programaciones individuales que ya recogen todos estos aprendizajes en los distintos ámbitos o áreas del desarrollo de los que hablamos antes y aquí sí me gustaría enlazar un poco con lo que ha dicho Omar de ese cambio también metodológico y estratégico, pues que es necesario para no partir de lo de todos para hacer algo especial para la persona, sino tener un diseño más general que permita dar respuestas individualizadas. Bueno, esta nos la vamos a saltar porque es más técnica. En cuanto a contenidos, en la escuela ordinaria principalmente se trabajan contenidos académicos, cada vez se van abordando más otros factores, pero desgraciadamente las reformas educativas también van muy encaminadas a la obtención de buenos resultados académicos, como comentábamos antes, la excelencia educativa y eso hace que se tenga una exigencia mucho mayor en estos contenidos, mientras que nosotros intentamos centrarnos no solamente en contenidos académicos, sino también sociales y de autonomía, autodeterminación de la persona y muchas otras áreas que consideramos fundamentales. Escuela ordinaria, programación por asignaturas, matemáticas, lengua, conocimiento del medio, las que todos sabemos, escuela especial, áreas del desarrollo. Se considera al alumno y se considera su éxito en función de su rendimiento escolar. A nosotros nos gusta más hablar de una perspectiva en la que hablamos de persona, no de alumno, y en el que desarrollamos en diferentes ámbitos de la vida. Esta sería un poco nuestra realidad, lo que somos, lo que en la actualidad tenemos presente y ahora os voy a comentar en dos minutos un poco cuáles serían nuestras necesidades, porque es un modelo que también tiene que revisarse y también tiene que cambiarse y también tiene que mejorar. Y dentro de estas necesidades necesitamos un poco de apoyo externo y de las administraciones. Cuando digo aumento de las dotaciones económicas, quiero decir que muchas de las entidades que tenemos centros somos entidades sin ánimo de lucro, ahora hablando de centros concertados, que son los que formamos parte de la federación, y en muchas ocasiones tenemos que asumir muchos gastos derivados del mantenimiento de los centros, porque no hay un mantenimiento por parte de la administración. Con esto no me refiero ni a la luz, ni al agua, ni a la calefacción, sino que los centros sabéis que hay que pintarlos, cuando los muebles se rompen hay que cambiarlos, cuando hay una gotera o hay un problema de tuberías hay que arreglarlo, y todo esto es una partida presupuestaria que no está incluida en el mantenimiento de los centros. Y luego nos encontramos con el mismo problema que en la educación pública, que es que la antigüedad del personal complementario no está reconocida, por lo tanto nos vemos obligados o bien a cambiar de personal con frecuencia todo lo que son logopedas, todo lo que son auxiliares, fisioterapeutas, todo el personal de apoyo, o a ir disminuyendo la plantilla paulatinamente para poder pagar la antigüedad, porque es algo que no está reconocido. Este es el problema que se presentó con los integradores sociales y otros personales de apoyo en la educación ordinaria y en la educación especial es algo que también sufrimos. Otra de las necesidades es la regulación de las distintas modalidades de escolarización. Como os he dicho, estamos todos intentando avanzar hacia modalidades más flexibles, más abiertas, que nos permitan ofrecer estas posibilidades inclusivas a nuestros alumnos, pero muchas veces son un poco experiencias, convenios de colaboración, no está todo demasiado claro. Entonces sí que necesitamos que haya una buena regulación a nivel legal que nos permita hacer las cosas y hacerlas bien, hacerlas según la legislación y hacerlas con pleno derecho, que es como deben hacerse todas las cosas. Y también pedimos que se facilite la colaboración entre centros públicos y centros concertados, porque en ocasiones parece que tienen que juntarse los públicos con los públicos, los concertados con los concertados. Resulta que el que tienes enfrente es de otro tipo y entonces este tipo nos facilitaría mucho el desarrollar estas experiencias si se nos facilitara esta buena coordinación entre ambos sectores, que no estamos reñidos sino de todo lo contrario. Somos todos parte de lo mismo y todos ofrecemos apoyos y recursos a los mismos alumnos. Otra cosa que es muy importante es la adecuación de la documentación educativa a la realidad de nuestros alumnos. Y esto es una reclamación que tenemos ya en marcha desde la Federación y que ya hemos emprendido las primeras acciones, porque todos los documentos, desde las becas hasta las matriculaciones online en el sistema educativo, pasando por otro tipo de documentos, nos obligan a decir que los chicos los tenemos escolarizados en primaria, cuando no están en primaria, o en educación secundaria, cuando no están en educación secundaria. Están en educación básica obligatoria, son alumnos de pleno derecho del sistema educativo y tienen derecho a que se les reconozca la etapa educativa que están cursando y que no tengamos que mentir o que falsificar un papel o que poner algo que no se corresponde con la realidad. Y aquí sí que pedimos un pequeño esfuerzo también a la Administración en la revisión de la documentación para que todos los alumnos puedan tener su historial académico real con lo que han cursado y con lo que deben tener puesto. Esto es una actuación que no tiene coste económico ninguno y que consideramos que puede ser asumida. Ahora, también tenemos una demanda familiar importante en cuanto a la gestión de las actividades extraescolares. Nuestra tendencia siempre es que, ya que la educación la hacen en contextos especiales, que el ocio sea inclusivo, que lo realicen en clubs de ocio, que lo realicen en asociaciones, que lo realicen en escuelas ordinarias con iguales de su misma edad, pero sí que las familias nos demandan mucho también tener una oferta de actividades extraescolares, especialmente para los periodos vacacionales, cuando no encuentran una respuesta especializada o cuando en muchos centros ordinarios o en asociaciones de ocio ordinarias les dicen que no, porque es complicado atender a chicos que tienen una necesidad que no conocen. Y la última necesidad que consideramos importante desde la comisión es la definición y ampliación de las competencias de los equipos de orientación respecto a los centros de educación especial. Como han comentado también antes otros ponentes en la mesa, el número de alumnos ha aumentado significativamente, pero no así el número de orientadores. Y esto hace que en muchas ocasiones tengan una dificultad para atender adecuadamente a todos los centros como les gustaría hacerlo, como todos sabemos que les gustaría hacerlo, que es con más dedicación. Y esta dedicación nos gustaría también que nos incluyera a nosotros, ya que creemos que tenemos muchas cosas en común que podemos compartir y que podemos salir beneficiados todos. Y finalmente, la última, más que necesidad, es nuestra preocupación, pues siempre es el futuro. Nos gustaría tener la certeza de que en el futuro van a existir los suficientes recursos para atender a nuestros chicos, porque la realidad es que la etapa educativa termina mucho más rápido de lo que nos gustaría a todos. Y aquí estamos hablando mucho de inclusión educativa, pero eso supone solamente una pequeña parcela de la vida de los chicos. Los que tenéis aquí hijos ya en edad adulta, pues sabéis muy bien lo rápido que termina. Y que en cuanto ya empezamos a ponernos en los 17, 18 años, comienza todo un mundo de preocupaciones por saber qué servicios va a haber en el futuro. Estos servicios deberían proveer tanto centros de día, centros ocupacionales, pero también quizás otras modalidades que todavía no están establecidas, más facilidades para acceder al mercado laboral y también más facilidades para continuar una educación de adultos, que todavía no existe y que en muchos casos es muy necesaria, porque hay chicos que necesitan más antes de salir al mundo de los adultos, porque salir al mundo de los adultos con 20 años es salir muy pronto. Pensad que en etapa universitaria en muchas ocasiones hasta los 23, 24 años no se termina, y aquí con 20 ya estamos dando carpetazo. Perdonadme un poco la expresión tan coloquial, pero precisamente personas que van a necesitar más apoyo, que van a necesitar quizás más tiempo para madurar y para poder adquirir todas esas habilidades de la vida adulta, pues también sería un asunto conveniente a plantearnos todos. Y bueno, hasta aquí espero haberos podido dar una visión de lo que es la educación especial y a vuestra disposición. Muchas gracias a las dos. Yo creo que han sido muy interesantes vuestras exposiciones. Me quedo con una frase que ha dicho Mar y le piso un poco el terreno a Cristian, porque ella ha dicho al principio de su intervención que los expertos sois vosotros, los que estáis en los coles y las familias. Es cierto, las familias sois expertas, doy fe de ello por las que entrevisto, y los que estáis en los centros, sois expertos también y hacéis todo lo que podéis. Así que la siguiente ponencia creo que va a ser muy interesante para todos vosotros, porque van a hablar los expertos que están en los coles. Lo siento, Cristian. Buenos días.